Entre tu oruja en la montaña, las nieves infeliz, la soledad un reino y la reina infeliz. Lo que hay en ti no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser, no más que abrir tu corazón. ¡Paseo se abrió! Libia soy, Libia soy, no me puedo apuntar no más. Libia soy, Libia soy. ¿Dónde estás? Quiero verte sin brillar. En el cielo o en el mar, un diamante de libertad, estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte sin brillar. ¡Gallo Récords! ¡Gallo Récords! ¡Gallo Récords! ¡Gallo Récords! ¡Gallo Récords! ¡Gallo Récords!